CGTN ha asentado con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, quien ha parolado las experiencias de desarrollo de China. Ruanda da la bienvenida al primer presidente chino que visita el país. Es una visita que responde a la que el presidente Kagame rindió a China el año pasado. La última vez visité China en marzo del año pasado y fui calurosamente recibido por el presidente Xi Jinping. Hemos mantenido conversaciones muy fructíferas. De hecho, las relaciones entre China y Ruanda y las relaciones entre China y África se están estrechando y fortaleciendo. La gente joven de nuestros países está estudiando en universidades chinas, en las áreas de ciencia y tecnología. Continuamos viendo que la cooperación crece y que va a crecer también en otros sectores. Ruanda ha experimentado un rápido desarrollo económico, así como una estabilidad social y una gobernanza efectiva en los últimos años. Parte de ello es resultado del aprendizaje de las experiencias de otros países, entre ellos China. El presidente Kagame alaba la mentalidad reformista de Xi y ha dicho que su lucha contra la corrupción hace más fuerte a China. Definitivamente, viendo la forma de hacer las cosas de Xi Jinping, ha intentado fortalecer a China y beneficiarla, y que crezca más rápidamente, mejorar la gobernanza y luchar contra la corrupción. Así lo veo yo desde aquí. Todo esto son reformas centrales e importantes, incluso globalmente. La iniciativa de la franja y la ruta propuesta por China ha sido activamente respaldada por Ruanda y enumeró la lista de tareas pendientes del país. Creo que toda la filosofía desde la que se conecta esta cooperación es muy importante, es muy buena. A través de la cooperación, China, como nación, trabaja con otros países en cuestiones regionales, ayuda a otros a crecer. Eso contribuye al crecimiento y al empoderamiento de la propia China. Así que China puede jugar un papel muy importante en apoyar nuestras reformas y para que avancemos, incluso más rápido, en los desarrollos que están sucediendo en diferentes países de África. China puede ser un catalizador, y nosotros queremos que sea un catalizador, lo cual es también beneficioso para China. Es una situación de beneficio mutuo. África se beneficia, China se beneficia, y así todos avanzamos como así ha sido durante muchos años. Como presidente rotativo de la Unión Africana, Kagame espera que el viaje de Xi acerque incluso más a África y China. CGTN, en Español.